Vamos al contexto de lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey durante las últimas horas. Recuerda usted que a principios de esta semana, el lunes, dábamos el reporte del operativo de la Dirección de Comercio de Monterrey, donde habían logrado desalojar a decenas de comerciantes ambulantes y que se había logrado recuperar al menos un tramo de la calle Colegio Civil. Pues bueno, ¿qué le platico? Que el día de hoy regresaron a las calles del primer cuadro de la ciudad. De hecho, a las horas siguientes de aquel operativo de lunes, ya se estaban reinstalando algunos de los puesteros. Y el día de hoy, pues ahí están los comerciantes de Colegio Civil. Sí, los mismos que habían sido desalojados el pasado lunes por inspectores de la Dirección de Comercio, hoy regresaron a las calles. Poco a poco, vendedores de frutas y de otras mercancías retomaron sus antiguas posiciones. Durante el desalojo que se dio el lunes, se dieron también algunos conatos de enfrentamiento entre inspectores y entre los propios comerciantes. Pues ahí las cosas que parecía que ya se avizoraba una solución y vemos que estamos todavía lejos, muy lejos de alcanzarla, porque las cosas están como al principio. La invasión de calles por parte de los puesteros, pues claro, es un serio problema, provoca serios trastornos, no solamente a los comerciantes establecidos, sino a todos los peatones y el peligro también. La invasión de puesteros en calles del centro de Monterrey es un cuento de nunca acabar. Es el caso de la avenida Colón, justo a las afueras de la estación del metro Cuauhtémoc, donde los comerciantes se han apoderado de la zona. El comercio informal no solo da un mal aspecto al primer cuadro de la ciudad, sino que además representa un grave problema para los peatones, quienes en horas pico deben de bajar de la banqueta, poniendo en riesgo su vida. Sí, sí afecta porque no podemos aquí transitar ampliamente, porque se llena mucho de gente y con estos comercios sí afecta. Sí tenemos que atravesarnos hacia la otra calle para poder abordar los camiones. No, pues muy mal porque ves que no nos dejan pasar y pues aunque los quiten, se vuelven, mira, ya los quitaron y volvieron a ponerse, van tres veces que los quitan de allá y volvieron a ponerse. Y es que la zona ya parece un centro comercial en el que los vendedores ambulantes ofrecen comidas, revistas, películas, dulces, refrescos y un sinfín de productos. Otro de los problemas es la basura que generan y la falta de higiene con la que trabajan, que terminan por poner en riesgo la salud de los consumidores. Y aunque los comerciantes no portan ningún permiso visible para instalarse en vía pública, tal parece que eso no es impedimento para seguir vendiendo. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Daniela Aburto, Noticieros Televisa. Pues ahí nos damos cuenta de que este ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones municipales aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, claro, esta no ha sido la excepción y esos intentos de desalojo pues no han sido fructíferos. El día de hoy ahí está la realidad y de mal en peor cada vez son más los comerciantes ambulantes que están ahí en las calles y en las principales banquetas donde los peatones desde luego ponen en riesgo su vida porque ya simple y sencillamente no hay por dónde pasar.